Me he llegado hasta tu casa Yo no sé cómo te digo Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve ayer mi alma Qué silencio en tu puerta No te has perdido 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 Todo es tu amor, nada, nada, parte triste que quiero Nadie me diga que si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que yo haré tu arrepentimiento, buscar tu amor Ya me alejo de tu corazón, y me voy, yo me deshombre Sin querer te digo Dios, y hasta el fin de tu voz De la ley de mi resto de amor, de esta cruz de la tanga Por los venas, por estar, voy a marrotar por tu corazón No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí En la rodada, la que da tu casa de tu corazón No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí Tu amor No hay nadie lucha por tu corazón, y todo te confundí